Estábamos tomando, pues, la verdad, sí, andábamos demasiado alcoholizadas. En partes, yo no me acuerdo de varias cosas, ¿sabes cómo? O ya le vamos a pagar al señor, o sea, a él también nos tocaron. Y a él no traíamos chelito todavía en un vasito, porque están en la vida en un vasito. Si no traen dinero, pues ya saben, o sea, ya insinuando de que le pagáramos con el culo, ¿no? Tus palabritas, hasta dónde llegaron, traca. ¿Qué tal, amigos de Multimedios Laguna? Mi nombre es Quique Ramírez. Y hoy estoy muy emocionado porque esta entrevista la estuve esperando por días. Voy a platicar con las mujeres del momento, las mujeres más virales de la comarca lagunera. Hoy están aquí con nosotras en Fuera Máscaras, las tracas. Más fuerte, más fuerte, estoy muy aguado. Otra vez, una, dos, tres, tracas. Oigan, ¿cómo se sienten? Porque ya son famosas, son muy virales en redes sociales aquí en la comarca lagunera. ¿Cómo es que sienten esto de que de la noche a la mañana la gente ya las conoce, está hablando de ustedes y las quiere conocer? Porque aquí son unas celebridades, se enteraron que iban a venir y todos estaban diciendo de que queremos foto con las tracas. ¿Cómo es todo esto? No, pues sí se siente extraño, ¿no? De que vayas pasando por la calle y tracas. O sea, te sientes así como que, no sé, es algo nuevo para nosotras, ¿no? A ver, pero vamos a empezar a presentarlas. Jenny y Ale, ¿verdad? Ahora sí, Jenny, ¿cómo te sientes tú ya siendo famosa? Porque ya eres famosa. ¿Qué sientes, amiga? ¿Qué se siente? Me da mucha risa, la verdad. O sea, no me lo creo de que, no mames, hasta mi casa fueron unos niños, unos niños de 10 años, gritándome, traca, traca, y yo así le quedo pinches mocosos, ¿no? Oye, que los niños, o sea, le digo, ¿y ustedes cómo se dieron cuenta? Si se supone que están muy chiquitos, es porque platiqué con ellos. Y me enseñaron el día, le digo, ¿tienes cinco? Pues también, ¿tienes? No, que nueve, once, y la más grandecita tenía trece, era una niña también. O sea, chiquitos. Sí, chiquitos, y fue como de que no manches, ir a los niños viendo esas pendejadas. Oye, pero vamos al grano. El día del asunto, ¿qué pasó? Cuéntenos bien a detalle cómo fue, qué estaban haciendo, porque la verdad estaban pedadas, estaban alcoholizadas. ¿Qué estábamos haciendo? Andaban chidas. Andábamos bien. A ver, primero tú, Ale, cuéntanos. No, pues, andábamos un poquito tomando. Estábamos tomando, pues, la verdad, sí, andábamos demasiado alcoholizadas. Sino que hace cuenta que, pues, saliendo de ese lugar, le decimos a un amigo que nos pida un taxi. Y fue cuando llegó ese señor. Pero, bueno, te voy a ser honesta, en partes, yo no me acuerdo de varias cosas, ¿sabes cómo? Este. O sea, borraste casete. Sí, la verdad. Pero, a ver, sé sincera. ¿Andabas borracha nada más o traías otra sustancia? No, nada más andaba borracha. Ok. ¿Y tú, Jenny? Yo también andaba alcoholizada, nada más. Pero cuéntanos un poquito más de detalle ese día, ese momento, ¿qué pasó? Pues, es que todo fue por una estupidez, ¿sabes cómo? Nosotros no nos queríamos subir a ese taxi porque ya lo hemos tomado muchas veces. O sea, ¿ya conocen al señor? Ajá, sí. De hecho, pues, quisiera decir cómo le dicen, pero hay muchos comentarios que dicen. ¿Cómo le dicen? Sí, ese señor, el Barbie. El Barbie. Traca. 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 Sí, y este, y no queríamos, pero pues ya era 10 noches, eran como las, pues ya era de mañana, eran como las 5. Sí, o de la mañana. O sea, y pues pasó eso del señor que cuando traíamos ya el dinero, porque antes de llegar a la casa de ella, pues llegó una patrulla, o no sé cómo se le llame, eran de la Guardia Nacional, y nos expulcaron. Y hasta, de hecho, ella, o sea, como que se quiso darle a prestar, porque, ay, chula, pues ya voy llegando a mi casa, ¿sabes cómo? O sea, casi llegando a tu casa, ¿por qué les pararon? Entonces, cuando ya le vamos a pagar al señor, o sea, él también nos expulcaron, y como traíamos chelito todavía en un vasito, porque o sea, no la dieron en un vasito, porque traíamos acá a la media, ya nos queríamos ir al taxi, y nos la echaron en un vasito, pero ya era muy poquito fea, aparte usted veía de todas maneras, aunque no trajéramos alcohol o así, se veía que andábamos pedas. Casi no, casi no se notaba, poquillo nomás, no, pues ya cuando vamos a expulcar, o sea, a buscar el dinero en la mochila, yo traía una mochilita y a una bolsa, y ya lo traíamos, entonces yo no me acordaba, la neta, que traía los 500 pesos aquí, porque esos me los dio después la señora, o sea, sí, donde yo trabajo, ¿sabes cómo? A ver, que eso es bueno aclararlo, ¿no? Ustedes estaban trabajando cuando pidieron el taxi, ¿verdad? Porque se habla mucho ahí en redes sociales de que qué onda, qué estaban haciendo en ese centro nocturno, ¿verdad? Pues ahí trabajamos, nomás no vamos a decir marca. Exacto. Ahorita no, y pues yo no me acordaba de lo que me habían pagado, en la mochila me había dado la señora lo de mi balen y yo como 450, y aparte me prestó 500 pesos de lo que había hecho ese día. Ella, pues ella era la que andaba un poquito más grave, y yo le iba a acompañar. ¿Qué pistearon, la neta? ¿Qué tomaron esa ella? Es una pura chevella, no sé qué estaba haciendo. ¿Alcohol etílico o qué? No, tomé, mira, ese día tomé vodka, y luego tomé cerveza, tomé, ya se cruzó, tomé veines, y tomé tequila, pues que hay que divertirnos. O tú sí tienes aguante, la neta. Un poquito, pero es que ese día sí fue. Sí te veías fumigada, la neta. No, sí andaba bien, o sea, sí andaba bien, pero estaba mirando el chile. Ni se notaba, estaba bien trempada, güey. Oye, hasta modelando y todo. Obvio. Se le adelantaste a Kirk y todo. A veces el parillo para que ya no nos grabaran, ¿eh? Oye, hasta querían brincar de tu casa y todo. Seguro yo me iba a brincar, pero no es cierto. Nada, no es cierto, no, pinche armada. Es que nosotros somos... Te lo juro que no mames, el señor se pasó de verga, y aparte que nos dejaron a nosotras explicar. Porque andábamos pegados, o sea, por el simple hecho de andar estúpidas, no nos dejaron ni siquiera aclararnos, más nos atoraron. El señor quería dinero, era lo que quería. Y ahorita está yendo a destruir puras estupideces. Que ahorita vamos a llegar a eso, pero ven. Ay, no, es que... Te lo juro que lo traigo así, güey, ya lo quiero soltar. Ahorita lo sueltas. Llegan a tu casa. Y qué, o sea, qué piensan cuando se dan cuenta que no traen dinero, o qué les dice el taxista en ese momento. Pues que le pagáramos, o sea, y luego le digo yo, oiga, pues vaya después al trabajo. Siempre va a recoger a veces, ahí a chavas o a señoras ahí, no sé, X clientes de ahí. Este, pues sabe bien que ahí nos va a encontrar, o sea, y luego nos queda cobrar también 150 y de ahí a la casa de ella nos sale eso. También ese es un detalle que tienen con ese taxista que llena de sonido. Entonces no quiso, no quiso, y luego cuando estábamos hablando yo y ella, es como que cuando empieza a grabar y dice, páguenme, páguenme mi 150 y que no sé qué. Y entonces ella es cuando ve y pues reacciona de que le quita el teléfono. Le quitaste el teléfono. Pero el señor la agredió primero. ¿Verbalmente o físicamente? Verbalmente, de todas formas, o sea, él también tuvo mucha culpa de eso. Que en una transmisión que tú hiciste, dijiste que el señor las había acosado. Sí, o sea, es que ya se cuenta que nos dicen, no, pues si no traen dinero, pues ya saben, o sea, ya insinuando de que le pagáramos con el culo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? La verdad, ¿sabes cómo? O sea, se sintieron vulnerables en ese momento. Sí, yo, no, la neta, o sea, yo de puro corazón. Y yo le dije, no da miedo porque pinche viejo, o sea, fue en defensa, la verdad, todo eso nos defendemos y ya. O sea, nadie sabe más que nosotras que lo vivimos. O sea, hay... Hay un día hasta donde lo están correteando. ¿Cómo se llora así? ¿En qué momento pasó eso? Porque ella traía mucho coraje, o sea, ella va atrás de... Ay, no, yo atrás del taxi. Y yo atrás de ella porque, o sea, yo decía, ¿cómo me voy a dejar sola así? Yo, pues ya está en su casa y no le hablan eso, pero yo no hubiera ido aparte, ¿sabes cómo? Me hubiera evitado todo el show. ¿Qué era el show? A ver, y ahora lleguemos a la frase icónica. Traca, porque tú te acercaste a la cámara y... ¿Qué sentiste, amiga? Traca, o sea, se te vino a la mente, ¿eres muy fan de Jerry Moa o qué onda? Pues también, ¿eh? Sí, a ver, ¿qué mensaje le mandas a Jerry Moa? Porque va a haber esto. Ya ves tus palabritas hasta donde llegaron, traca. A ver, ¿qué? Hay que aprovechar la cámara. ¿Qué? Hay que facturar. Ah, huevo. Eso. Y entonces, a ver, llega la policía y ¿qué pasa? Pues ya... O sea, tú viste a la policía y dijiste, ¿ya valió, le van a llevar o qué? Así de... Uy, ya valió. Oye, pero tú te le acercabas al poli y le decías, ¡eh, ven acá, vamos a platicar! ¿Qué le querías decir o qué onda? No, pues le quería decir lo que estaba pasando. Es que mira, más que nada porque ya la neta, pues estábamos a risa y risa. No pensamos que este pedo fuera a llegar tan grave, la verdad. ¿Sabes cómo? Sí, soy yo la neta. Si no, mira... Son malacopa, la neta. ¿Son malacopa? No, bueno. Tú dijiste que sí, tú que no. Yo la verdad, yo reconozco que soy un poquito paletona. No, y todas después sigues bien malacopa. Mis compas cuando van al video, ¿no? Tú eres paletona, ¿por qué? No, cuando tengo ganas. No, no te creas, ¿no? Pues es que cuando se pasan, la verdad, pues también unos pasadas, ¿sí me entiendes? Que al último estabas un poco preocupada y decías que tengo un hijo y yo tengo dos. ¡Valiéndole! ¿Cómo se llaman, mis hijos? Romina y Regina. Oye, ahí un pajarito me llegó que Romina ya anda ahí en la escuela y le preguntaron por su papá, de que ¿quién es tu papá? ¿Cómo se llama? Y dijo, el rata. ¡Ay! ¿Quién es el rata? ¡Cuéntalo! ¡Ándalo! ¡Ay, no! La verdad, de ese culero no le voy a dar importancia ahorita en mis cinco minutos de mamá. ¡Ay! ¡No se lo merece! Pero, ¿es tu gran amor o qué onda? ¿Quién es? No, pues fue mi pareja, de mi niña la más grande. ¿Hace cuánto que ya no estás con él? ¿Y por qué ya no estás con él? Porque no vale verga. ¡Ah! Mándale un mensaje directo. No, no, no se merecen mis palabras ahorita. ¿No? En tus hijas, en tus hijos, pues. Ah, pues sí, en el kinder cuando la llevaron, pues le preguntan que cuántos hermanitos tienen, cómo se llama tu mamá, y lo confides con tu familia y le dicen, ¿cómo se llama tu papá? El rata. ¿El rata? No manches, y yo así de que, domina, ¿por qué andas diciendo eso? Tu papá no se llama, así se llama. Le dicen así, ¿verdad? Ajá, sí le dicen, pero se llama. ¿Es papá responsable o no? No. ¿No? No, este, y por eso fue que le dije, ay, no, o sea, no se me pasa. Así le dicen, mamá, así le dicen el rata. No mintió como si era. Oye, ¿quién es Anaí? Malagradecida y todo. Ay, Anaí. ¿Quién es? ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Maldita! La odio con toda mi vida. ¿Mira? Ella era una ex amiga, era una ex amiga mía. Yo, de hecho, pues yo la conocí, pues también en ese tipo de ambiente, la verdad. Entonces, pues, bueno, yo la había conocido en otro lugar, en San, bueno, en San Luis, ¿verdad? En San Luis Potosí. ¿Vivías allá? Sino que, ajá, yo vivía allá, yo duré tres años viviendo allá. Sino que, pues, nos hicimos compas, me la pasaba chido con ella, me caía muy bien. Y yo la empecé a meter a mi casa. Este, yo tengo un hermano menor y ya se cuenta que, pues, no, pues lo conoció y empiezan a salir ellos dos. Bueno, para no hacértela tan larga, ellos se juntan. Nada más que mi hermano acababa de salir de un centro de rehabilitación. Ok. Y yo, o sea, sí me habían platicado que era, pero cuando estaba conmigo, la neta, no. No. Pues no hacía esas mamadas porque, bueno, sinceramente a mí no me gustan esas cosas, ¿eh, da? Este, sino que haz de cuenta que ella empieza a cambiar cuando estaba con mi hermano. Y ya yo empiezo a ver a mi hermano diferente. O sea, ¿te trataba mal a ti? O sea, no, ya, bueno, pues es que en ese tiempo yo estaba juntada. Ok. Y ella, pues, estaba juntada con mi hermano, pero vivíamos muy cercas. Entonces, a mí no me gustaron muchas cosas que yo vi en ellos porque, o sea, yo ya había diferente a mi hermano, ¿sabes? Como yo ya lo había más cercado. No, ahorita mi hermano, desgraciadamente, está en el cerezo. Ok. Pero haz de cuenta que ella empieza a tirar mucha tirria de que está en el cerezo porque ella lo metió y no sé qué. ¿Y sí? Hubo, no, ella no fue. Haz de cuenta que hubo un tiempo también que empezaron a quemar a mi hermano. Que por qué mi hermano había golpeado a uno de sus. Entonces, ese día, haz de cuenta que yo había visto a mi hermano. Fue un sábado, me acuerdo que fue un sábado. Y yo había visto a mi hermano. Y yo le digo, ¿por qué andas aquí, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué? Porque se veía así como si ando hubiera rasgoñado. Y luego me dice, no, es que la neta ya me peleé con esta culera, güey. Y luego me empieza a decir, güey, ya había dicho una, o sea, ya había dicho una vez que le había, que mi hermano le había pegado a uno de sus. Ok. Entonces, lo que le dijeron mis papás fueron de que lo denunciara, ¿verdad? O sea, también nosotros no le vamos a andar solapando nada a nadie en cimiento. Y si era real, ¿sí le pegaba al niño? Mira, pues sinceramente, o sea, mi hermano decía una cosa y ella decía otra cosa, ¿sí me entiendes? Entonces, como la primera vez cuando pasó eso, pues hace cuenta que a mí me dice, no, güey, es que tu hermano me pegó y le pegó al niño, no se vale. Digo, échale una pinche patrulla, güey, ¿tú por qué vas a andar aguantando eso y menos en la casa donde están tus hijos? Y hace cuenta que, no, pues total, mi hermano se fue y que se había anexado y no sé qué. Y al día siguiente yo voy a buscarla y le digo, oye, ¿cómo está? ¿Ya comiste eso o qué? Y luego me dice, no, este, no, mensa, préstame 100 pesos, préstame 100 pesos para hacer el comer. Le digo, no, mensa, no traigo, pero si quieres hacemos algo aquí en la casa. Y luego me dice, no, güey, mejor préstamelos. Dije, no, pues sí es cierto, era pobrecita. No, le dije, no, pues si quieres, este, deja, voy a la casa y te los doy, pues. Sino que hace cuenta que yo no supe realmente si mi hermano ese día había regresado. Ese mismo día, que dice, había regresado con ella, ¿sabes cómo? Porque ella se veía como que muy diferente. Y luego le dije, oye, siempre, ¿qué pasó con mi hermano? Bueno, total, le di el dinero. Y luego ya me regresé a mi casa y un poquito más tarde le mandé mensaje. Le dije, oye, ¿qué pasó con mi hermano, verdad? Y ya ella me dice, ah, mamensa, este, ya está aquí conmigo, güey. Ya arreglamos las cosas. Es que te digo algo, güey, es que la neta no fue cierto. Yo no quería que tu hermano se fuera. Sino que dije, no mames, Anaí, ¿cómo vas a andar echando mentiras tan graves? Y luego, o sea, también supo mi mamá y mi mamá de volada le cerró las puertas de la casa a mi hermano. O sea, nosotros no vamos a andar solapando a ninguna persona y menos... Y ahorita, ¿qué mensaje le hagan ahí? Pues, ya ni le quiero decir nada. Es mucha importancia tomarle a esa culera que no vale madre la neta. Es una malagradecida. Una, para empezar, es una malagradecida. Pero todo se paga en esta vida también. Porque, o sea, lo justo fue... Bueno, lo justo hubiera sido que los hubieran encerrado a los dos. Porque decían que los dos golpeaban a los niños. Sino que lo que nosotros le dijimos a mi hermano, no, güey. Pues, si no es cierto, tú ve a afrontar tus cosas. Porque ya, o sea, se hizo muy viral ese pedo también. Y empezaron a buscar a mi hermano en la casa de mis papás. ¿Sabes cómo? Entonces, pues, mi hermano no estaba ahí. ¿Cuánto lleva en el ser eso tu hermano? Mi hermano ya tiene... Va a cumplir como cuatro meses aproximadamente. ¿Y hay un proceso, una carpeta de investigación o algo así? No, pues, es que como... O sea, como ella nos dio la cara... Porque no nada más es poner demanda. Según esto, la que puso demanda fue la abuelita de esa muchacha. Entonces, ella, o sea, la orden era para los dos. Estaban buscando a los dos. Porque a los dos los estaban acusando. Porque los dos se... O sea, hazte cuenta que mi hermano sale de un centro de rehabilitación. Se junta con ella. Esa perra era... Y esa culera le llevaba la de mi hermano. ¿Sabes cómo? Bueno, entonces, pues, los dos estaban a cargo de los dos. No nada más ella, estaban los dos. Entonces, yo fue lo que le dije a mi hermano. Mira, yo no me voy a poner a creerte a ti. Ni me voy a poner a creerle a ella tampoco. Porque yo realmente, yo no sé qué estaba pasando en ese tiempo que tú estuviste con ella. ¿Sí me entiendes? Claro, sí, sí. O sea, yo no me iba a poner del lado de mi hermano. O sea... Pero yo le dije a mi hermano, mira, lo justo es de que tú afrontes tus cosas, güey. También no vas a meternos en problemas a nosotros. Y a mi mamá más que nada. Porque eso ya era un tema muy grave, ¿sí me entiendes? O sea, no era cualquier cosa de que... No, pues, o sea, los rumores, ¿no? De que empiezan a compartir. O sea, ya estaban compartiendo muchas pendejadas también. Y ya lo estaban buscando. O sea, ya lo estaban buscando los polis y todo. Entonces, lo justo era de que... O sea, los dos hubieran dado la cara, no nada más él, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Pero mi hermano hace cuenta que no, pues ya. Me dice... Me dice, bueno, pues dile a mi mamá que me lleve, ¿verdad? Me habla por teléfono y me dice, no, pues dile a mi mamá que me lleve. Sino que, o sea, toda mi familia estaba bien asustada por ese pedo. Porque habían ido a la casa de mi mamá y se querían meter a la casa queriendo sacar a mi hermano. Entonces, pues hace cuenta que no. O sea, no era justo, ¿sí me entiendes? También que nos... O sea, que nos metieran problemas a nosotros. Entonces, pues él tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Así es. Bueno, pues ya que las conocimos un poquito más a fondo, más problemas personales. Quiero que nos cuenten desde cero. O sea, desde cero. Desde que casi, casi se empezaron a arreglar y todo para ir a trabajar ese día. Casi como una secuencia de ese día. Pues yo ya estaba pisteando en mi casa, la neta. ¿Neta? ¿A qué hora empezaste a pistear, la neta? Pues ya era tarde, eran las nueve, pero yo iba a... Oye, pero era, ¿qué era? ¿Martes, lunes, qué día era? Era miércoles. ¿Miercoles? ¿Y estabas pisteando el miércoles? Sí, es que así soy. ¿Tú tomas diario, la neta? A veces. ¿Sí? A veces sí, la neta. Bueno, ¿y luego? Pues ya me agarré pisteando yo, pero eran poquitas guamas, eran tres guamas. Me tomé dos y me llevé una aljaleta. Por si no me quería dar cortesías el vecho. Sí, porque ahí también de repente nos rolan una guamilla. Ok. Y pues ya lo demás, pues puro talón era así, ojalá. Sí, sí, sí. Y yo dije, no, pues déjame chingo, una, dos. Me tomé una ya con una camarada y pues ya. Llegué, estaba sentada con ella en la misma mesa, estábamos compartiendo los niños. Güey, o sea, ahí estábamos. Y ya ella, o sea, cuando yo llegué, como ya era tarde, llegué a las once y media. Y yo pues andaba, pues tomando, o sea, ni peda ni sobría, ¿sabes? Apenas andaba entonándome. Estaba entonándome. Y llegué y me senté con ella y ya cuando ella ya andaba peda. Pero es que como a esta culera le gusta mezclarse de todo. Sí, pues ahorita dijo que mezclo de todo. Sí, yo me quedé así. Se me antoja de todo un poco. Vamos por partes. Tú hasta ahí ya la viste peda. Pero a ver, tú desde que te empezaste a arreglar y todo, ¿cómo fue tu día? No, pues es que no tenía planeado ella, la verdad. ¿A trabajar? Ya tenía mucho que no iba así. Pero pues es que también hay veces que se requiere tomar un rato. Pues dinero aparte, ¿no? No, aparte, ¿verdad? La verdad. Entonces, pues fue de que dije, ay, se me antoja una chévere. Dije, no, pues ya tiene mucho que no voy, deja bollera. Y fue de que no, pues yo me arreglé ahí en el trabajo. Tú ya estando ahí te arreglaste. Oigan, la neta, ¿les va chido de dinero? Sí. ¿Cuánto sacan? ¿Cuánto es lo más que han sacado en una noche? No, no, no. No se puede decir eso. Sí, ¿qué tiene? ¿Cuánto es lo más y cuánto es lo menos que han sacado en una noche? Ay, no, yo sin comentar. ¿Pero les va chido? Sí. O sea, ¿les sale? ¿Qué? Sí, sale para lo que es. ¿Tres mil pesos en una noche o es mucho? Sí, no, ya se nota más. ¿Neta? ¿Cinco mil? ¿Cinco mil la noche? Sí, sí, sí. Órale, pues está chido, ¿eh? ¿Les va chido? Un ratillo, las a gusto. Y aparte, pisteando y todo. Pisteando. Algo bien. Exacto. Y luego, entonces, a ver, llega la policía y la suben a la patrulla. Ah, dijimos, no. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ay, nos cambió la cara. La neta. Y te veas muy asustada. La neta, ya, anda, se me bajó la peda. Dije, no puede ser. Dije, no, la neta, no, me asusté bien, pero. Y yo, según yo, ya me iba a mi casa. Ahí en el video se ve, yo ya bien chingona, me iba. Ah, ándale, traca. Traca, venga, seguí, fue cuando ya nos esposaron, pero es que, o sea, ira, la neta, si hubiéramos sabido que nos iban a llevar, nos hubiéramos ido. Los reporteros, güey, los reporteros no nos hubieran, ¿tú crees que nos hubieran seguido si andábamos bien pinches acá? Andaban bien tracas, la neta. Andábamos bien pedas, güey. ¿Querían show? Nos hubiéramos ido a por el desnivel y no nos hubieran alcanzado. A ver, y luego cuéntenme ya cuando llegan a la Colón, como le dicen. Anda, no, ¿qué? ¿Qué hicimos, amiga? Platícale. A ver, exclusiva, ¿eh? Porque esto no se sabe. ¿Qué hicieron? Pues ella estaba llorando. Le dije, no, es que, ¿por qué? Le digo, ay, culera, cállate. Anda, y luego de rato tú también estabas llorando. Ay, pero ya era, eso ya fue cuando dije, no mames, mi mamá no iba, o sea, no se presentó nadie. Ella salió en Porto, la que la perré, fui yo, y el pedo no era por mí, ¿sabes cómo? O sea, la culpa, la culpa. Ay, echándome la culpa a mí. No, 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 o sea, pues es que es lo que es, ¿sabes cómo? Si yo no sea la amiga, güey, o sea, ahí te dejo, pues digo, ay, pues yo me pelo, ¿sabes cómo? Al cabo es su casa, que se queme su casa, pero no, yo por no dejarla sola y todo. Entonces, ¿tú crees que te dejó morir ahí en la colonia? No, pues no, pues ella la sacaron primero y todo, pero pues quién sabe, hay otras cosas que también dice mi mamá, y yo digo, no, pues está bien. ¿Qué dice tu mamá? O sea, sí, que dijo, pues sí, todo el pedo fue porque andaban pedas y tú las estás acompañando, es como para que, sí, pues ella andaba pidiendo el paro, pero es como de que, ay, no señora, pues es que yo también, a lo mejor vendo algo que tengo por, o sea, para hacer el paro, o sea, dice mi mamá, se vio la intención, pero nomás de hablar, ¿sabes cómo? Porque ella salió y así, o sea, mi mamá se sintió mal porque ya no tenía dinero. Claro. Los que tienen son mis abuelos y no quisieron, o sea, dijeron que ahí se quede y mi mamá, no, ¿cómo la voy a dejar ahí? Y que la lleven allá, me va a salir más tarde. ¿A dónde? Que la lleven a dónde? Porque nos querían llevar supuestamente al cerezo porque el culero nos demandó por daños, agresión y, o sea, muchas cosas. Estaba fuerte el pedo por una mamá que te lo juro que se pudo haber evitado, ¿sabes? Como él también pudo haber evitado eso, haberte dicho, pues andan pedas, sí sé dónde trabajan, me sé su nombre, no sé, porque el señor me conoce, este, por las veces que yo me dijo que me sacaba plática y así, y que, pues te digo, me cobraba cada culero también, entonces fue como de que, pues sí, de verdad, voy por el dinero, tampoco era mucho, o sea, y luego pues todo lo que hizo de que se hace la víctima no se vale la verdad. ¿Tú qué le respondes a tu amiga? No, pues es que también nos estaban cobrando demasiado dinero, sin mentirias. O sea, nos cobraron, primero nos estaban pidiendo 15 mil pesos a cada una, porque el señor quería que le pagáramos, primero dijo que unos daños, que porque le habíamos quebrado los vidrios, yo la neta yo no me acuerdo de eso. Sí me acuerdo que lo corretié, pero tanto así, no, es que sí, oye. No, sí, sí vi el video. Sí te da coraje, oye, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú cómo vas a reaccionar? O sea, que te estén grabando por pinche 150 pesos, también que agarre la onda el señor, ¿no crees? Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, claro. Entonces, pues a mí me dio demasiado coraje, porque yo le quise quitar el celular y él fue el que me pegó a mí, por eso yo me, o sea, nos dio demasiado coraje, y es cuando se escucha que yo le digo, no estés grabando, hijo, tu puta madre, te voy a partir, tu puta madre, algo así le dije. Y yo quise quitarle el celular, y fue cuando el señor me aventó y me dio una patada, y pues yo dejó la cadera al piso. Sí. ¿Cómo fue ese momento? A ver, relatame. Es que mira, yo sinceramente me acuerdo en pausa, porque sí andaba bien peda. Pero, o sea, en ese momento que yo me acerco a quitarle el teléfono, el señor hace esto, ¿no? Me avienta y me da una patada. Y es cuando se mete mi amiga que dice, no le estés pegando, hijo, tu puta madre. Y yo me quiero levantar y quiero volverle a pegar. Y el señor vuelve a hacer lo mismo. Y fue cuando mi amiga agarró el tacón y le pegó con el tacón en la cabeza. Con el tacón en la cabeza. Entonces, cuando pasa eso, pues salió una vecina, pasa eso y salió una vecina, y luego, no, pues no le vamos encima a las dos, ¿sabes cómo? Pues ya con coraje, o sea, a ti no te va a dar coraje también. Es un pinche ruco y abusa. O sea, él abusa de su edad, ¿sí me entiendes? Y lo ven como, o sea, como si fueran unas morras aprovechadas, pero la neta, ¿no? Como, él nada más estuvo grabando lo que a él le convino. Nada más que cuando se, o sea, cuando se escucha que le quiero quitar el celular, se escucha cuando se cae el teléfono. Y cuando, o sea, se escuchan los putazos y es cuando dice mi amiga, no le estés pegando a mi amiga, hijo, tu puta madre, ¿sabes cómo? Nada más que como, no, no le estoy pegando, dice, no le estoy pegando, pero a él no le convenía porque estaba grabando, ¿sí me entiendes? Entonces, como nosotros lo tomamos como juego, o sea, porque nos estábamos burlando y todo, no pensamos que se fuera a ser tan grave. O sea, nosotros nos defendimos, ¿sí me entiendes? Cualquier persona, o sea, cualquier persona se hubiera molestado si te estuvieran grabando y más por pinches 150 pesos que se le iban a pagar, ¿sí me entiendes? ¿La neta se arrepienten de ese día o están a gusto ya siendo virales y famosas? Pues yo sí, porque tengo mis hijas y puedo llegar a algo más grave, ¿sabes cómo? O sea, tú sí quieres monetizar y todo eso, ¿no? Facturar. Pues ya, 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 ya estamos bien quemadas, ya le pidieron, ya le pidieron, ahora, pues qué más va, sacarle provecho a esto, a mis cinco minutos de fama. No, pero lo puedes alargar, ¿eh? O sea, que si en lugar de cinco minutos ni nada, el video tiene más de cuatro millones de vistas, cuatro millones, o sea, ¿qué piensan sobre eso? Que se debe haber estado burlando de nosotras. Yo la neta, yo sí. Sí, hay mucha gente que las tiene. O sea, yo la verdad, yo a mi señor. Yo soy muy fan de ustedes, la neta, la neta, se los digo aquí, yo soy fan de ustedes, o sea, me gustó la irreverencia de que traca y que no sé qué, y bailando a la cámara y todo. ¿Así son comúnmente? Sí, la neta, así somos. O sea, son todos unos íconos ya, de la laguna, ¿verdad? Son muy chidas y... ¿Y a la gente que las critica, qué le dicen? ¿Que no soportan? Pues... Besitos, amores. Pues, ¿qué les podemos decir? Pues es que la gente siempre va a estar hablando, uno nunca le va a dar gusto a nadie. O sea, es que se vayan a la derrubar. Es que es asustada. Ay, se vienen cosas peores, dice la Biblia. Así que no se asusten. Oye, ¿y actualmente están solteras o qué onda? Sí, yo sí. ¿Qué buscan en un hombre? Dinero. Ah, ¿tú no has visto? Dinero. ¿Tú buscas dinero? Yo estaba saliendo con un muchacho, pero pues creo que después de esto me va a mandar. A ver, por partes, ¿cuánto debe ganar un hombre para que salga contigo? Ay, no, quién sabe. O sea, mil quinientos de la maquila no se aceptan, ¿eh? ¡Ah, la madre! Así que ni se apuntan. Sabes que ganaba el rato, ¿eh? Sí, gané todavía. ¿Cuánto? Entonces, ¿cuánto? Pon una cifra. Ay, no, imagínate. Me voy a lo grande, a lo extremo. Quiero un millonario, hijo. Yo no quiero cositas. A ver, a la cámara di. ¿Qué es lo que buscas en un hombre? No. Acá, mira. Acá, acá a la cámara. ¿Qué es lo que buscas en un hombre? Dinero, hermano, dinero. ¡Caca! ¡Caca! Eso. ¿Y tú, Ale? ¿A la cámara? Yo no pongo nada. ¿Qué buscas en un hombre? Sin pena, mira, a la cámara, ya está. No, pues, no quiero, no quiero. ¿Qué traes? ¿Traes grandes ojazos y todo? Voltea para que la cámara te vea a tus ojos. No, yo no. Una, dos, tres. Acá, mira, retadora. Pues, que me quieran, ¿no? ¡Ah! O sea, ¿tú dinero o no? No, pues, también. Pero, más que nada, pues, que te quieran. ¿De qué sirve? Que tengas una persona que no te va a querer y no te va a respetar. Ah, yo ya quise a una, pobre, y no me quise ni nada. No, ya, ya dio puro dinero. Oye, yo sí, la neta, ando muy interesada y ya después, bye. Y ahora sí me busco a alguien que quiera, alguien que quiera, alguien que quiera, alguien quiere compartir lo que me dejó el otro. Oye, ¿y cómo logras salir tú de la prisión? Ah, pues, mi papá, mi papá. Este, pues, él se tendió a pedir prestado de donde trabaja, de su ahorro. Y le prestaron a él cuatro mil y luego un tío también fue allá arriba, o sea, habló un abogado que le hablaba al juez. Y, pues, ya el señor me hizo el paro para salir con siete mil, siete mil, quinientos, creo que le cobraron. Y ya, pues, mi mamá se tendía a conseguir dinero porque, pues, tampoco estaban pidiendo cien pesos los culeros. El pinche ruco que veas de ella. Y decían, si no lo traía a las dos, su hija la van a trasladar a Fibre Negra, o sea, y vive así. Y mi mamá, pues, dijo, mamá, me se asustó. Y, pues, mi papá vive en un ranchito y, pues, él hizo lo que pudo porque mis abuelos de plano eligieron, no, no, no. Y te dije, no. Y mi mamá no tuvo la buena. ¿Y qué le dices a tu papá como agradecimiento? Sí, lo sabía. Gracias por, por, por sacarme de este pedo tan grande, pero, pues, traca, ir a Paunto y... ¡Eso! ¡Ay, mamá! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Eso, también! Oigan, ya, por último, un mensaje a todas las, a todos los laguneros, que neta reímos y vivimos con tu video. Contente con nosotros, si no les va a faltar show. ¡Eso! ¿Tú, Ale? No, pues, sí. O sea, tú estás apenada, la neta. Es que la neta, sí, porque yo soy la que salgo dando más vergüenza, si me entiendes. O sea, yo estaba bien trepada ahí arriba y luego fue de que, a la verga, no mames. Dije, ¿esto qué está pasando? O sea... ¿Pero por qué te trepaste si estaba en la puerta abierta? No, es que, o sea, lo que le digo, o sea, le estaba comentando, es que ese es el porchecito. ¿Sabes cómo? O sea, no es la entrada principal. No, eso es como un porchecito. Sí. ¿Sus redes sociales, para que empiece la gente a seguirlas y empiecen a facturar? Yo en Facebook, pues, Jenny Soto, y en Instagram, Jenny Soto, C236, para que me fijan perrisa. Eso, fracas. Fracas. ¿Cuál? Ay, no, yo no. ¿Tú no quieres que te siga la gente? ¿Tú no quieres facturar? Bueno, sí, este, es que tengo dos. ¡Hala! A ver. No, el que uso más es el de Ale López Rodríguez. Ale López Rodríguez. ¿Y en Instagram? Este, ahí tengo otro nombre. Que tiene, pues, dile. No, es que es nombre de mi bebé. Es Alexander. Pero no me lo sé de jamás. Que casi me maluso para los filtros, tí. La neta, casi no subo. Bueno, sí. Es Alexander 2279-78. Ah, no, Alexander 2279-78. Ah, no, sí. Ah, no, sí. Ahí está. Oigan, pues, muchas gracias por el tiempo y por compartirnos qué fue lo que pasó realmente. ¿Algo que quieran agregar de todo lo que contaron? Que lo hayan dicho. Uf, qué traca da. A ver, vamos a hacer un traca a las tres. Anda, mira cómo salgo aquí. ¿Dónde? A ver. Ya me mandaron la foto, no puede ser. Bueno. Andes. Sales bien. Pero menos reacciones que tienes. Sales bien. A ver, vamos a hacer el traca, ¿sí? A las tres. ¿Va? Va. Una. Mija, descende, érgate, aprovecha, ¿no? No aprovecha la cámara, mire. Chale, ya vámonos. Vámonos ya. Una, dos, tres. Traca. Eso es todo. Bueno, pues, ahí quedó la entrevista con Jenny y con Ale, las tracas, las famosas tracas, las mujeres más famosas de aquí en la comarca lagunera. Compartan este video. ¿Qué tal si otro videito más adelante con ustedes, ¿verdad? Una sección o algo les gustaría. Ya que se me quite la pena, amigo, porque la verdad todavía siento pena ajena. Díganle a la gente que comparte el video y reaccione y todo. Compartan, hagan vales. Hágan vales. Háganos famosos, ya que nos llamaron y nos hicieron muchos memes. Ya que nos exhibieron. Eso. Un último traca ya. Una, dos, tres. Traca. Ahí está.